Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Mateus Doria se convierte en Baja de Santos Laguna. Luego de la primera etapa de la pretemporada en la comarca lagunera, el equipo de Santos Laguna emprenderá el viaje a la Sultana del Norte para la continuación de su preparación rumbo a la temporada 2024-2025 de la Liga MX, Tras darse a conocer los primeros cambios dentro del plantel del entrenador Ignacio Nacho Ambriz, los guerreros sumarían al defensor Mateus Doria en la lista de bajas dentro del equipo de cara al siguiente certamen del fútbol mexicano. De acuerdo a la información de Daniel Velasco, con responsable de TUDN en Torreón, el zaguero brasileño naturalizado mexicano, no entraría en los planes del técnico mexicano con Santos Laguna para la nueva temporada. Se acabó la era de Mateus Doria en el club Santos Laguna. Doria se va tras 189 partidos con los guerreros y 15 goles anotados. No entra en planes para la siguiente campaña y no fue contemplado para la pretemporada. En Allende, Nuevo León, informaron a falta del anuncio oficial que el defensor Mateus Doria cerraría el ciclo de 8 temporadas en la fila de Santos, donde suman 189 partidos disputados en todas las competencias, registrando 15 goles. Doria se iría de los guerreros tras 6 años con los que disputó 189 partidos, con un saldo de 15 goles desde su llegada al club en el año 2018, procedente del fútbol francés. Además, es importante recordar que Doria estuvo a nada de salir de Santos para firmar con Cruz Azul, pero una supuesta lesión detectada en los exámenes médicos hecho para atrás su fichaje. Por otro lado, Anderson Santomaría sería el nuevo fichaje de Santos, la etapa que más esperanzas genera entre los seguidores de la Liga MX está a punto de comenzar. Apenas se vive el cierre de las semifinales y son precisamente aquellos equipos que no lograron aspirar al título quienes comienzan a trabajar en la reestructuración colectiva para el semestre que se avecina. Por lo visto, en las últimas horas, Santos Laguna es uno de los que ha empezado a modificar el plantel, y lo más llamativo del asunto es que lo han hecho con dos de los hombres más llamativos de la saga nacional. De acuerdo con información del reportero Daniel Velasco, los guerreros de la comarca no extenderán al defensor brasileño Mateus Doria, y con ello traerían a su colega y jugador de los rojinegros del Atlas, Anderson Santomaría. Vale la pena mencionar que el acuerdo se gestaría entre hermanos, pues tanto los zorros como los guerreros pertenecen a la misma agrupación Orlegui. Según comenta la misma fuente, el defensor que todavía pertenece a la academia, llegaría como un jugador a préstamo para solventar la necesidad que surgiría en Torreón una vez se deslinde por completo de Doria. Por lo que si bien no se ha llegado a un acuerdo formal en su totalidad, al menos podrían estar seguros de tener un defensor que cubra de buena manera la ausencia del mítico central lagunero. Por último, Hugo Rodríguez ve la apertura 2024 como una revancha para el Club Santos. En medio de la actividad de la liguilla en el torneo clausura, el equipo de Santos Laguna sigue con su primera etapa de la pretemporada con miras al nuevo semestre en el fútbol mexicano, previo a emprender el viaje a la Sultana del Norte. El defensor Hugo Rodríguez afirmó en entrevista para las redes sociales del club que el grupo está mentalizado por buscar revancha en el torneo Apertura 2024. Será una nueva oportunidad porque dejamos mucho que desear durante el torneo pasado, entonces inicia una nueva oportunidad para nosotros con el objetivo de tener una revancha. Serán días muy intensos con dobles y triple sesiones, pero muy optimistas pensando en llegar de la mejor forma al inicio de los próximos torneos, señaló. Además, el sagro mexicano reconoció la importancia del trabajo bajo la tutela del entrenador Ignacio Nacho Ambriz y la presencia de la cantera dentro del primer equipo de Santos Laguna rumbo a la próxima temporada. Todos estamos con la mejor disposición y actitud para que Ignacio Ambriz pueda contar con nosotros desde el día 1, apoyándolos en lo que necesiten, ayudándonos y guiándonos de la mejor forma en los puntos tácticos que pida Nacho Ambriz. Porque esa es mi función ahora, ayudar a todos los jóvenes que tomen rápido nuestras ideas de juego, completó. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna quedó fuera de los puestos de la fase final en el torneo de la Liga MX, bajo la tutela del entrenadores como Pablo Repeto e Ignacio Ambriz. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!